tiempo que vais a dedicar a lo largo de esta mañana a informaros y a conocer este nuevo derecho que ha sido regulado el ingreso mínimo vital. Sé que la situación que tenéis en las entidades y las federaciones es bastante compleja, con lo cual de verdad muchísimas gracias. Agradecer también a mis compañeras Sonsoles y Viviana que están prestando apoyos en el control técnico y que van a ser las responsables del manejo de la plataforma. Sin ellas este seminario no sería posible. Agradecer también la difusión que ha sido realizada desde nuestro departamento de comunicación, en particular por Marta Caía y Ismael Núñez y sobre todo también la difusión que habéis hecho desde las entidades y las federaciones. O incluso otras organizaciones de la discapacidad. Agradecer a las familias y a las personas con parálisis cerebral que son las verdaderas protagonistas que estéis aquí también presentes. Dicho todo esto y dando las gracias de verdad, vamos a contaros un poco unas cuestiones logísticas que nos van a clarificar cómo nos vamos a comunicar. Sobre todo porque hemos configurado un seminario web que nace desde la óptica de que se estimule la participación y de que aquellos participantes que queráis intervenir lo podáis hacer. Para ello tenéis dos opciones. En primer lugar tenéis el canal de preguntas y respuestas. Ahí podéis ir lanzando las preguntas y respuestas a medida que vayamos desarrollando el seminario web y lo que se haría no es tanto contestar esas preguntas en vivo, sino daros la voz para que vosotras mismas, vosotros mismos, lancéis la pregunta. Por otro lado, como alternativa también a esta solución, tenéis la opción de levantar la mano. Eso simplemente indica que queréis hablar y funcionaría de la misma manera. Y luego, como veréis, tenéis también disponible el chat. ¿El chat para qué lo vamos a emplear? El chat lo vamos a emplear para compartir información, generar debate entre nosotros. En este sentido, por favor, os rogaría que el debate que se genere se abstenga de consideraciones políticas. También, asimismo, en el chat, nuestra compañera Viviana os irá compartiendo documentos específicos que hemos elaborado acerca de la regulación normativa del ingreso mínimo vital. En concreto, os va a compartir dos documentos. Uno de ellos es un cuaderno digital donde se recogen a nivel divulgativo todas las consideraciones del ingreso mínimo vital y que puede ser, os puede ser, resultar de mucha utilidad y que os animo además a difundir. Y por otro lado, también vais a tener disponible la propia presentación PowerPoint que se va a estar proyectando a lo largo de este seminario. Bueno, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a proceder que hemos establecido cuatro bloques de contenidos y después de cada uno de esos bloques vais a tener la opción de poder entrar a realizar vuestras preguntas. El primero de los bloques contempla qué es el ingreso mínimo vital, el concepto, las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital y los requisitos para su acceso. Detrás de ese bloque se abrirá un turno de palabras. Deciros en este sentido que tenéis a mano el programa, que por favor tratéis de vincular las preguntas a el contenido que se vaya explicando. Bueno, como sabéis, el ingreso mínimo vital ha sido regulado mediante real decreto. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que es una fórmula que se ha hecho fundamentalmente porque se ha querido dar respuesta con carácter de urgencia, dada fundamentalmente la situación de mayor vulnerabilidad que muchas familias y muchas personas están viviendo por la crisis sanitaria que está aconteciendo en estos momentos y se ha acelerado su tramitación por esta vía. No obstante, cabe decir, y de ahí que vayamos a abordar también nuestras demandas, que en este momento el real decreto se encuentra en proceso de convalidación en el Parlamento. ¿Esto qué quiere decir? Que es el momento de tramitación parlamentaria y se van a poder plantear enmiendas. Por favor, Viviana Sonsoles, ¿le podéis dar a grabar al seminario? A ver, que se me ha desconfigurado a mí. Está grabando. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, que no lo veía. Entonces, vamos a pasar al primer punto de la sesión. A ver, ¿qué es concretamente esto del ingreso mínimo vital? Bueno, el ingreso mínimo vital se ha concebido como una prestación más de la seguridad social, pero una prestación que se dirige fundamentalmente a favorecer la inclusión. De tal manera que el público de Ana son personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, ya sea porque están en situación de pobreza o incluso en riesgo de exclusión social. De esta manera, lo que pretende es, el objetivo principal, es cubrir las necesidades básicas. Cubrir las necesidades básicas que tal y como ha sido configurado y como iremos desgranando a lo largo de esta sesión, consiste fundamentalmente de encubrir la vivienda y cubrir los suministros, alimentación, ¿vale? Ahora bien, aquí empiezo yo a lanzar una serie de cuestiones. Si realmente es una regulación normativa que lo que pretende es conseguir la inclusión y que lo que pretende es cubrir esas necesidades básicas, ¿se ha tenido en cuenta en este Real Decreto las necesidades básicas de los hombres y las mujeres con parálisis cerebral? Porque si esto es así, entonces habría que considerar solo la vivienda, no solo los bienes de primera necesidad, sino también los bienes de primera necesidad para la población en general, sino también otras cuestiones que son de primera necesidad para el colectivo de la parálisis cerebral, como pueden ser el acceso a terapias habilitadoras, el acceso a sillas de cualquier tipo o incluso otras cuestiones que permitan la promoción de la autonomía, o sea, hacia un concepto de vida independiente. Como veremos a lo largo del Real Decreto, cuando lo vayamos analizando, estas cuestiones han tenido un abordaje un tanto simplista o reduccionista. Ya veremos cuál es la mayor cobertura que la regulación a día de hoy plantea para las personas con parálisis cerebral. Pero lanzo ya esta pregunta para que vayamos reflexionando. Claro, además, las dotaciones que va a prever el ingreso mínimo vital van a estar en función de dos cuestiones. Por un lado, los ingresos y el patrimonio que tenga esa persona o esa unidad familiar y por otro, el número de integrantes. Entonces, simplemente quedarnos de esta parte de que es el ingreso mínimo vital, que es una prestación de la seguridad social que pretende avanzar en la inclusión a través de cubrir las situaciones de singular vulnerabilidad. ¿Cuáles van a ser las personas beneficiarias y por qué? ¿Qué hay en la mente del poder legislativo para considerar esto y regular esto de esta manera? La clave está en que se dirige a personas de entre 23 y 64 años. ¿Por qué no menos de 23? Bueno, no menos de 23 porque se ha querido excluir expresamente a el estudiantado. ¿Más de 64 por qué no? Bueno, pues porque se ha pensado que ahí sería otro tipo de prestación que pasa más por la jubilación, ¿vale? Entonces, dentro de esta horquilla de edad de 23 a 64 años, se han planteado fundamentalmente dos sujetos, dos personas beneficiarias. De un lado, las familias unipersonales, esto es como decir, a aquellos hombres y mujeres con parálisis cerebral que vivan solas. En nuestro caso, esta aplicación práctica real va a estar muy limitada porque, dadas las grandes necesidades de apoyo que tienen las propias personas con parálisis cerebral. Pero el legislador lo ha planteado así, también desde una óptica de disposición general, ¿no? Para todos. Y vamos a ver hasta qué punto recoge las necesidades de la discapacidad y en particular de la parálisis cerebral. El otro sujeto van a ser las unidades de convivencia, las familias, ¿vale? Y esas unidades de convivencia, bueno, yo voy a decir todas las que se ha planteado legislativamente, pero vamos a hacer énfasis en las que a nosotras nos van a tener mayor incidencia porque son las que comúnmente vemos dentro de nuestras entidades. Las familias pueden estar configuradas por un matrimonio, pueden estar configuradas por vínculo de pareja de hecho, incluso no puede haber vínculo a nivel registral, pueden simplemente estar viviendo juntas esas personas y pueden tener hijos y esos hijos con o sin parálisis cerebral van a estar dentro de esa unidad de convivencia. Incluso el legislador ha ido más allá. Esto probablemente a nosotros y a nosotras nos sea de menor relevancia, pero que sepamos que incluso aquellas unidades de convivencia que carecen de vínculos y que están, por ejemplo, compartiendo piso, pero que comparten la misma estructura habitacional, pues también lo va a considerar. ¿Cuál va a ser fundamentalmente nuestro foco y lo que tenemos que retener hasta este momento de las personas beneficiarias? De 23 a 64 años y fundamentalmente van a ser familias que o bien estén casadas o bien estén en situación de pareja de hecho, donde va a estar fundamentalmente todos los supuestos que iremos desarrollando a lo largo del seminario web. Vamos a empezar también en el foco. ¿A quién no se va a poder beneficiar del ingreso mínimo vital? Bueno, por un lado, ¿quién administra una sociedad mercantil? Bueno, aquí ha habido una asunción de que una persona que administra una sociedad mercantil pues ya tiene suficientes recursos, pero es que la realidad en España es que el 98,9, casi con 9, según los últimos datos, de las empresas en España son pymes, son pequeñas y medianas empresas. O sea, no siempre, a lo mejor, pues van a tener suficiente capacidad económica y por tanto, pues parece que a lo mejor no se debería haber incluido esto o si se ha incluido tendría que haber un estudio casuístico de cada una de las situaciones, ¿no? Bueno, sociedades mercantiles, pues puede haber una sociedad limitada, una sociedad anónima y claro, lo que hay detrás ahí a nivel monetario, pues es muy diferente. Si esta es una cuestión, a Confederación Aspace nos preocupa particularmente más la primera, porque quedan excluidas y no pueden solicitar el ingreso mínimo vital a aquellas personas que son usuarias de servicios residenciales. Aquí lo que dice la ley, concretamente, son ellas de servicios residenciales que tengan financiación pública. Claro, financiación pública puede ser porque el servicio residencial tenga titularidad pública, pero también puede ser que el servicio residencial tenga titularidad privada, pero reciba, a través de la vida del concierto, alguna financiación. Pero claro, si nos extendemos a... vamos más allá todavía, a una financiación, se va a poder recibir también si estoy en un piso tutelado, había ley de dependencia o incluso si formo parte de un programa de vida independiente. Sin duda, sin duda, y esta es una de las demandas, una de las enmiendas que se va a plantear, es permitir que las personas usuarias de cualquier estructura habitacional puedan recibir el ingreso mínimo vital, porque, a final de cuentas, el hecho de tener garantizada una estructura, el hecho de estar cubierto en ese sentido, no implica la inclusión. No implica la inclusión, sobre todo porque hay que tener en cuenta que muchos de esos servicios residenciales, según la comunidad autónoma en la que estén ubicados, van a, las personas que forman parte van a tener que aportar mediante copago una gran cantidad de supensión, con lo cual, y la inclusión es mucho más allá de estar en ese servicio. La inclusión es poder participar en el deporte, en el ocio, en la cultura, en la política, en la comunidad. Si yo realmente, simplemente excluyo, no estoy dando cobertura a una gran parte de la sociedad, en nuestro caso, mucha de la población con parálisis cerebral, ¿no? Y luego también hay otra cuestión que quiero resaltar, que, claro, no tiene mucho sentido, porque justamente esta semana estamos en un contexto normativo en el que se ha dado una remisión para cambiar el sistema de incapacitaciones judiciales, que es un anteproyecto, y ya estará en proceso de tramitación, porque se ha dado la remisión al Parlamento, únicamente desde el Consejo de Ministros, pero ahí se prevé que las fórmulas, la fórmula de la tutela se aparezca, que quede la figura de la curatela mediante dos mecanismos, una curatela de representación, que iría más enfocada a aquellas personas que, pues tengan más necesidades de apoyo a nivel cognitivo para poder tomar esas decisiones, y otra curatela, que sería la curatela asistencial, donde lo que se busca más es tratar de, mediante apoyos, forjar esas decisiones y que las tenga la propia persona. En cualquier caso, eso se trata, esta reforma que se va a plantear, que además es de gran calado en todo el ordenamiento jurídico, se trata de reconocer que la titularidad de los derechos la tienen las personas, porque cuando yo estoy en régimen de curatela, la titularidad de los derechos la tengo. Entonces, no parece muy acertado que el ingreso mínimo vital impida que los titulares sean las personas que están incapacitadas judicialmente. La norma ha nacido piciada en este sentido, y además en un contexto normativo en el que estamos avanzando en otra dirección. No obstante, sobre este particular, el gobierno ha manifestado que procederá a su rectificación. Y en cualquier caso, también aclarar que lo que tenemos a día de hoy significaría que, bueno, que las personas incapacitadas judicialmente podrían beneficiarse del ingreso mínimo vital, pero tendrían que hacerlo a través de sus familias. Y para eso, lo que ha planteado el legislador es, bueno, en este caso, las familias pueden tener más de 65 años, serán ellos y ellas las titulares de este derecho, y llegará a las personas a través de esta vía. ¿Cuáles son los requisitos de solicitud del ingreso mínimo vital? Bueno, en primer lugar, tener una residencia en España, una residencia legal de al menos un año anterior a la solicitud del ingreso mínimo vital, se permite, pues, para aquellas personas que tengan que viajar por motivos de trabajo al extranjero, estar tres meses en el extranjero. No obstante, en nuestro caso, la verdad que esto, la aplicación, pues, era reducida, ¿no? El requisito más importante es hallarse en situación de vulnerabilidad económica y ¿qué significa esto? Lo vamos a ir desglosando, pero hallarse en situación de vulnerabilidad económica significa que yo voy a tener unos umbrales de ingreso y de patrimonio que veremos luego cómo se computan exactamente en función de la estructura que yo tenga. Bueno, aquí he recogido los supuestos que pueda haber más típicos, las situaciones típicas que pueda haber, se pueden dar más en el colectivo de la parálisis cerebral. Bueno, familias unipersonales serían que vivan solas, simplemente reflejarlo en la realidad práctica, ya lo he dicho al comienzo, va a ser muy limitada en su aplicación. Pero bueno, te puedo tener familias monoparentales, que sería el caso de una persona adulta y un hijo o hija con parálisis cerebral, y el umbral sería este. O puedo tener, pues, la situación quizá más habitual, que sea dos progenitores y un hijo o hija con parálisis cerebral, y el umbral sería esto. Deciros que la ley lo que figura es que las personas que... O sea, esto figura como dos progenitores y dos hijos o hijas. Vale. En nuestro caso tenemos que, por analogía, computar cada hijo o hija con parálisis cerebral por duplicado. Y va a ser esto, ya lo iremos viendo también, como en los supuestos que hemos planteado, va a ser esto la única consideración que se adapta a las necesidades del colectivo de la parálisis cerebral. Ese computar por duplicado al hijo o hija con parálisis cerebral. Vale. También nos prevé que tenemos que haber solicitado todas las prestaciones o pensiones a las que a día de hoy, según están reguladas, tenemos derecho. Nos meteremos con ello a fondo en el siguiente bloque, pero esto significa, por ejemplo, tener solicitada la prestación por hijo o hija a cargo. Vale. Ahora lo analizamos bien. Ya adelanto que va a ser compatible, pero lo analizamos bien y por qué va a ser compatible. Y luego, la norma lo que prevé es que prevé compatibilidad también con la situación de empleo. O sea, en la medida que prevé compatibilidad con la situación de empleo, tengo que estar inscrito o inscrita como demandante de empleo. Vale. Y a priori, estos son los requisitos más fundamentales. O sea, tenemos una prestación de la seguridad social que pretende la inclusión de los más vulnerables y las más vulnerables. Tenemos la horquilla de edad de 23 a 64 años. Tenemos el hecho de que no solo esa horquilla de edad pueda dirigirse a las unidades de convivencia, aunque fundamentalmente, y eso del tenor literal de la norma se desprende claramente, van a ser el objeto de edad. ¿Vale? Y luego tenemos estos requisitos que fundamentalmente es la residencia legal. Más que eso, es encontrarse en situación de vulnerabilidad económica. Vamos a analizar bien esto. Cuando veamos el cómputo y las cuantías, qué significa eso de la vulnerabilidad económica y cómo además podemos acreditar o calcular o saber o conocer que estamos en situación de vulnerabilidad económica y ser demandantes de empleo. Llegados a este punto, antes de pasar al bloque siguiente, que sería analizar la compatibilidad con las prestaciones por hijo o hija a cargo, me gustaría daros la palabra para que podáis participar. Ángeles, le voy a dar la palabra a José María Blasque, que nos ha lanzado una pregunta a través de preguntas y respuestas. Buenos días, José María. José María, te estoy intentando reactivar el audio. No sé si tienes algún problema con el audio porque no me deja activarlo. Mira, Ángeles, la pregunta, porque parece ser que no se le puede activar el audio, dice que ¿y si eres accionista de una sociedad anónima sin dividendos? Si eres accionista de una sociedad anónima, recibas o no dividendos, vas a poder acceder, va a depender si cumples los umbrales de patrimoniales o no, pero la exclusión que se plantea es a los administradores y las administradoras. Entonces, en ese sentido, vas a tener la posibilidad. Eso sí, ahora cuando veamos el cómputo, lo que tienes que calcular, José María, es si cumples el patrimonio máximo que fije según tu situación familiar. ¿Más preguntas? Ahora vamos a hacer otra, vamos a darle la palabra a Verónica Díaz, que tiene también una pregunta. ¿Verónica? Tampoco se puede reactivar el audio. Tenéis que... Tenéis que a la hora... ¿me oís? Buenas, Verónica. Hola, buenos días. Mira, lo primero de todo, agradecemos la oportunidad de poder preguntar. Mi pregunta es la siguiente. El caso de una unidad familiar de dos personas con discapacidad y una de esas personas con discapacidad es la que quiere solicitar esta ayuda. En ese caso, ¿cuál es el cómputo de la unidad familiar? A ver, aquí lo que tenemos... No sé, encies tu micro para que podamos establecer un diálogo. Aquí lo que tenemos que considerar es cómo... ¿Dónde está empadronada esa persona con discapacidad que comentas? Porque si esa persona está empadronada dentro de la unidad de convivencia, se tendrá que tener en cuenta a todos los integrantes, los y las integrantes de la unidad de convivencia. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos que computar los ingresos. Esta es una de las grandes demandas porque, claro, entonces la titularidad de las personas con parálisis cerebral o con discapacidad queda un poco menguada en la práctica. Pero tendríamos que computar lo que me has dicho. La otra persona o hijo o hija con discapacidad y los dos progenitores. No, son en este caso dos adultos. No hablo de un descendiente. Son dos adultos, un matrimonio, ¿vale? Y la unidad familiar, en este caso, se forma por estas dos personas. El único que recibe ingresos es él, el marido. Y ella, la cónyuge, es la que solicitaría el ingreso mínimo vital y carece de ingresos. Solo tiene una prestación por ley de dependencia. Entonces, ahí es donde yo me gustaría saber cuál es el cómputo en esta casuística. Gracias. Vamos a ver exactamente los cómputos, pero ya te adelanto que, ya que conforman una unidad de convivencia, lo que prevé la norma es que se tenga, primero, que a la hora de solicitarlo, todos y todas las integrantes de esa unidad de convivencia presten su consentimiento para poder tramitarlo, ¿vale? O sea, la solicitud tiene que estar todos. Y, además, se van a computar todos los ingresos y todo el patrimonio de los tres, en este caso, integrantes, ¿vale? Lo que pasa es que este es un supuesto que cuando veamos bien, desglosemos bien los cómputos, estaría atención, además, para decírtelo, es muy posible que sí que tengan derecho a un complemento en este caso, porque están percibiendo ya una prestación de ley de dependencia que me imagino que será la de hijo o hija a cargo y... No, 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 es que a lo mejor no me estoy explicando bien, no es a cargo, son dos personas, es un matrimonio y la discapacitada es la cónyuge, no es, no hablamos de hijos. O sea que... Ah, vale, 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 Discúlpame si no me expliqué bien, discúlpame. No te preocupes, Verónica. Bueno, pues en este caso, la persona con discapacidad que los ingresos, no es que no te da ingresos, los ingresos que percibe los percibe por ley de dependencia, esa es, por discapacidad y habría que computar también los ingresos del marido en este caso. Entonces, en relación a esto, tendríamos que ver si entra dentro de los umbrales, ¿vale? Vale. Pero tendría que solicitarlo las dos personas, ¿vale? Vale, muchas gracias. Es la misma solicitud, cuando veamos la tramitación, vas a ver que es la misma solicitud, lo que pasa es que tiene que haber una declaración de conformidad, que los dos están de acuerdo en solicitar este, este, el ingreso. O un complemento del ingreso mínimo vital, porque el ingreso mínimo vital en su integridad es cuando no hay ingresos. Lo demás van a ser todo complementos, ¿vale? Vale. pueden tener dicho ahí. Perfecto, gracias, ahora sí, muchísimas gracias. Nada, nada, Verónica, a ti por preguntar. Tenemos más, más preguntas. Sí, mira, le vamos a dar la palabra ahora a Jimena Gómez, que también tiene una pregunta. Jimena, intenta reactivar el audio. Ay, Jimena, la audio se activa y la has vuelto a desactivar. Cuando SonSoles os mande la opción de reactivar audio, simplemente tenéis que dar OK y ya con eso se reactiva, ¿vale? Ahora transformas, Jimena, abajo, puedes tú misma reactivar tu propio audio. Busco también. está solicitada, vale, OK, y con eso podrías entrar a hablar. Jimena. Hola, Jimena. ¿Tenemos pregunta o ha sido simplemente levantar la mano? Jimena, le gustaría saber si se va a perder la prestación por hijo a cargo y qué van a considerar patrimonio. Vale, mira, eso lo vamos a ir desglosando a lo largo del seminario, ¿vale? Pero la prestación por hijo a cargo va a ser compatible, ¿vale? Por hijo a cargo en caso de discapacidad, ahora lo vamos a ver con profundidad. Y a la hora de que se computa como patrimonio y como ingresos, hay un apartado en el que vamos a tener en cuenta exactamente cómo se computa todo y por qué valor, ¿vale, Jimena? Lo mismo, Maribel, que lo veo ahora en el chat, ahora cuando entremos en la parte del cómputo vamos a también poder saber cómo se computan las viviendas, qué viviendas, porque no todas, y los ingresos y el patrimonio van a ser referenciados al año anterior, ¿vale? ¿Más preguntas? Tenemos una pregunta de Laura que le voy a intentar. Laura Martel, ¿Laura? Hola. ¿Me escucháis? Sí, Laura. Sí. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo creo que casi lo has respondido antes. Yo quería saber qué es lo que computa como ingreso. No sé si, por ejemplo, pensiones de alimentos se tienen en cuenta o, bueno, este tipo de cuestiones que las familias me preguntan. pero creo que lo vas a ir respondiendo a lo largo del seminario según has comentado. Sí, ahora cuando quiero establecer un poco la estructura para que vaya quedando claro todo, pero luego vamos a entrar en lo que es el cómputo de los ingresos y el patrimonio que quizás es la parte más difícil y sobre todo que entiendas cómo se computa a nivel fiscal que eso es lo más importante, ¿vale? porque ahí hay cierta confusión. Entonces, en ese momento, que es donde probablemente surjan más dudas, lo iré respondiendo. Entonces, si algo no queda resuelto, Laura, te invito a que vuelvas a intervenir, ¿vale? Ok, muchas gracias. A ti, a ti. ¿Más preguntas? No. Vale, vale, pues continuamos entonces con la presentación y justamente vamos a entrar ahora a abordar una de las cuestiones que más preocupan, que es la compatibilidad con la prestación por hija o hijo a cargo. A ver, sobre esto, a nivel mediático, sobre todo, ha habido, se han lanzado mensajes tanto confusos. Entonces, la única, así de entrada, la única incompatibilidad que prevé el ingreso mínimo vital es cuando los menores están a cargo pero no tienen discapacidad, ¿vale? O sea, en nuestro caso, en el colectivo de la discapacidad y en el colectivo de la parálisis cerebral, se permite la compatibilidad con las prestaciones por hijo o hija a cargo, ¿vale? Y vamos a ver las situaciones que se pueden dar en atención a esto. Es verdad que este real decreto ha tenido un impacto sobre la ley general de seguridad social que es la que regula las prestaciones por hijo a cargo pero ese impacto que ha tenido, vamos a analizar cómo ha sido pero vamos a ver que el colectivo de la parálisis cerebral se mantiene como estaba, ¿vale? ¿Qué posibilidades de prestación por hijo o hija a cargo tengo? Pues tengo la posibilidad de tener a menores de 18 años a mi cargo, ¿vale? Tengo la posibilidad también de tener mayores de 18 años, aquí con los menores entraría todo el tema de cuidado del menor, que se conoce como CUME, ¿vale? Mayores de 18 años ya se van por ley de dependencia y aquí es donde está el impacto normativo, ¿vale? Hasta ahora lo que se preveía en la ley general de seguridad social era que yo podía solicitar una prestación por hijo o hija a cargo en tres escenarios, podía solicitarla en una discapacidad leve, esto es las que van del 33 al 64% en el grado de discapacidad, por una discapacidad moderada del 65 al 74% o por una discapacidad severa, que son las de superiores al 75% en el grado de discapacidad. Claro, lo que ha lo que ha quedado subsumido dentro del ingreso mínimo vital ha sido la discapacidad leve, pero la discapacidad moderada se permite la compatibilidad. Además, también se prevé una mayor cuantía dotacional y se sigue preveyendo como estaba antes para las discapacidades severas. ¿Esto qué implica la práctica? Bueno, ya sabéis que las prestaciones por hijo o hija a cargo se referencian a los presupuestos generales del Estado y ahí vienen fijadas, ahora los tenemos prorrogados, pero ahí vienen fijadas, con lo cual el tramo estatal, que luego cada autonomía aquí complementa de una manera pero digo el tramo estatal, en las del grado de discapacidad del 65% se prevén 400 y pico euros y en las de mayor del 75%, que son muchos de los casos de la parálisis cerebral, se prevén 600 y pico euros. Esto se va a seguir manteniendo. Lo que a mí me parece es que es una pérdida de oportunidad porque si yo regulo el ingreso mínimo vital y integro a su vez estas prestaciones y establezco unos tramos, pues podríamos haber tenido acceso a más dotación económica. De esta manera lo que sucede es que nos quedamos como estábamos previamente. Esto es lo que tengo que decir acerca de las compatibilidades. Sé que esto genera dudas, con lo cual os invito nuevamente a que planteéis las que hayáis hecho llegar a través de preguntas y respuestas o a través de levantar la mano, solicitar la palabra. Ángeles, le voy a pasar la palabra a Beatriz Paló, que levantó la mano hace un ratito. Hola, Beatriz. Activa tu audio, por favor. Ay, perdóname, perdóname porque te he solicitado darle a OK y justo cuando te iba a solicitar te he silenciado sin querer. Beatriz, dale simplemente a OK cuando te llegue el mensaje y puedes hablar. ya, ya puedes hablar, Beatriz. Te escuchamos. Beatriz. Hola, Beatriz. Te escuchamos, tienes el micro abierto. ¿Beatriz? Vale, no sé si nos escuchas, me da la sensación de que por algún problema técnico por configuración del micrófono no nos puedes escuchar, con lo cual, en tu caso, lo que te planteo es que escribas la pregunta a través de preguntas y respuestas para que podamos darte respuesta. ¿Vale? ¿Más preguntas, don Solés? Sí, tenemos a Esther Machado que le voy a dejar hablar ahora para que la... Hola, Esther. Hola. Muy buenas, ¿qué tal? Bien, mi duda es sobre algunas familias con hijos con parálisis cerebral que cobran prestación por hijo a cargo, pero ni se plantean solicitarla porque piensan, no sé si esa información es para prestaciones de hijo a cargo o sin discapacidad, la que se han ingresado automáticamente, si cumplen los requisitos. ¿Me entendéis? Sí, lo que quiero entender es, o sea, lo que he conseguido entender, Esther, es que muchas de las familias están pensando que no van a tener derecho al ingreso mínimo vital porque cobran ya previamente la prestación por hijo a cargo y parece que tiene que optar entre una y otra, ¿no? Sí. Y porque creen que superan los ingresos y porque si no se le han reconocido ya automáticamente piensan que no tienen derecho a ella. No se reconocen automáticamente. El ingreso mínimo vital, como veremos en la tramitación, hay que solicitarlo, con lo cual, si no se solicita, no se va a reconocer en ningún caso, ¿vale? Aquí lo que vamos a tener que estar atentos es a, ya cobra la prestación por hijo a cargo, hemos visto que es compatible, vamos a ver en relación a la estructura que tengan familiar, a cuántos integrantes conforman esa estructura familiar si van a poder solicitar un complemento por ingreso mínimo vital porque puede ser el supuesto, ¿no? Y puede ser que haya muchas familias que están dejando de solicitar ese complemento bien porque piensan que es incompatible o bien porque creen que van a superar los ingresos, ¿vale? Entonces, vamos a examinar los casos y esto lo que habría que aplicarlo es a nivel casuístico, pero os voy a tratar de dar las principales situaciones tipo que sean en parálisis cerebral para que al menos podáis aproximar si esa familia va a tener derecho o no a la prestación, al complemento en este caso, ¿vale? Prestacional. No sé si te queda resuelta la pregunta, Esther. Sí, es que, a ver, tengo personas que tienen hijos a cargo pero menores, sin discapacidad y ya han recibido ese complemento como, vamos, que se le ingresó automáticamente como complemento a esa prestación. Por eso era mi duda de diferencia entre los menores sin discapacidad y la prestación por hija a cargo con discapacidad. Vale, lo que sucede con los menores sin discapacidad es que lo que ha previsto la norma es que se subsuman, es decir, que están ya en el ingreso vital contemplado los sin discapacidad. Entonces, ahí van a optar directamente al ingreso mínimo vital. En el caso de que haya discapacidad vamos a tener que solicitar, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que estudiar casísticamente si tienen derecho o no tienen derecho. ¿Vale? Vale. Ya está claro. Vale. Vale. No sé. ¿Más preguntas? Sí. te voy a trasladar una pregunta de Jimena Gómez que tiene un problema técnico. Vale. Lo que Jimena nos pregunta es que cuando una persona con parálisis cerebral grave y tiene una unidad familiar mayor de 70 años no se contempla aumentar las ayudas con la cantidad de gastos que esto implica. Pues, a ver, esto lo que no tiene es una solución o sea, una respuesta que te plantea una solución como tal desde el punto de vista del análisis de la norma lo que sí que es cierto es que habría que y en eso estamos en presentar enmiendas a que se contemplen bien los supuestos de parálisis cerebral porque es lo que decía al principio claro que afrontan muchos gastos encima en familias mayores donde van a tener que tener acceso sobre todo a apoyos de tipo humano y claro no se están no se están realmente dando respuesta y se están quedando están quedando fuera o si se están dando respuestas se están dando respuestas de una forma muy parcelada porque al final vale, se cuentan por doble el hijo o la hija pero aquí quedaría más que considerar más cuestiones no es equiparable al final aunque tú tengas dos hijos sin discapacidad yo creo que no es equiparable a un hijo con parálisis cerebral sobre todo donde las necesidades de apoyo son muy altas ¿más preguntas? Le voy a dar la palabra a Pedro Juan Aparici que nos ha escrito a través del chat Hola ¿se me escucha? Sí Hola, ¿qué tal? Hola Buenas soy Marta Mira, tengo una pregunta tengo una duda porque una persona tengo una situación de una persona que tiene discapacidad él no tiene ningún tipo de ingreso ¿vale? y tiene una discapacidad leve pero a su vez él es titular de una prestación por hijo a cargo porque tiene discapacidad entonces yo no sé si él va a ser posible beneficiario o no porque no me queda muy claro si es compatible Tengo una pregunta en este caso la unidad tal como me has descrito está compuesta por el padre ¿no? y el hijo con discapacidad que tiene una discapacidad grave pero a su vez el padre tiene una discapacidad leve estoy en lo cierto ¿no? Sí, eso es Vale yo lo que decía es que las prestaciones por hijo a cargo que se van a mantener a nivel de seguridad social van a ser las de con discapacidad moderada o severa ahora bien esto no os da a que yo comunidad familiar con esa circunstancia que me comentas pueda optar al ingreso mínimo vital a tener que valorar si estoy dentro de los de los baremos de los compostos que ha establecido la norma pero si estoy dentro voy a poder optar a ello ¿vale? entonces aquí probablemente además en el supuesto que planteas bueno no sé los ingresos patrimoniales que tienen pero es muy posible que sí puedan optar a ello el hijo no vive con él además vive con la madre y es mayor de 18 años y cobra él aunque el titular es el padre de la prestación por hijo a cargo lo cobra él directamente el hijo aquí tenemos que ver donde se ha establecido el empadronamiento es decir en esta unidad familiar que describes el empadronamiento lo tienen todos en el mismo hogar o lo tienen en dos distintos porque si lo tienen en dos distintos la ley lo que va a considerar es si el padre no tiene no está empadronado nadie más con él la ley lo que va a considerar son los ingresos que tenga el padre ¿vale? si están los tres juntos en el mismo sitio que a lo mejor no habría que considerar los tres ¿vale? esa es la forma ¿vale? muchas gracias nada a ti ¿más preguntas? mira le voy a dar la palabra a Marisol Gallo y ha levantado ha levantado la mano hola ¿qué tal? oye Ángeles yo quería bueno quería comentar un tema ha salido pero es que a mí me parece en todos estos casos de prestaciones personales como es el caso que nos ocupa yo creo que los cómputos que se hacen a nivel de ingresos de unidades familiares en el caso de personas que tenemos hijos con parálisis cerebral me parece que están totalmente desfasadas y desactualizadas porque a ver en mi caso yo trabajo precisamente para poder ingresar para poder cubrir las necesidades no de un hijo con discapacidad sino de dos claro si yo dejo de trabajar mis hijos con discapacidad y en concreto el que tiene parálisis cerebral no puede acceder y bastante poco los gastos son mucho mayores de lo que ahora mismo estoy pagando pero que tampoco puedo pagar más porque tampoco tengo ingresos es un poco la pescadilla que se muerde la cola con lo cual al final derechos personales como este del ingreso mínimo vital que dan al arbitrio de unos ingresos o sea de unas tablas de ingresos familiares que ya te digo que yo creo que en el caso de personas con parálisis cerebral están absolutamente desfasados porque los gastos que tenemos son inmensos entonces esto o sea esto cómo se puede cómo podéis ponerlo de manifiesto vosotros al legislador de que o sea de que está desfasado ha desactualizado todo esto a ver estoy totalmente de acuerdo lo primero decirte que estoy totalmente de acuerdo sobre todo porque es lo que decía al principio o sea tú no puedes comparar el tener dos hijos sin discapacidad a tener un hijo con parálisis de hora o una hija con parálisis de hora tú no lo puedes compartar a nivel de ingresos absoluto no tiene nada que ver y los cómputos deberían ser mayores ¿qué estamos haciendo en este sentido desde Confederación Aspaz a la par que estamos dando esta formación en el trámite de la tramitación parlamentaria estamos proponiendo enmiendas a la norma y una de ellas es que se consideren los ingresos que tiene la persona con parálisis de brazo exacto o la unidad familiar exacto si es un derecho personal ese debería ser la clave y la base para empezar a hablar exactamente y sobre todo porque además si estamos hablando de autonomía y de fomentar la autonomía de las personas con discapacidad y las personas con parálisis cerebral pues no tiene por qué mediar la unidad familiar en estos cómputos o sea esta es la clave y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer la especial incidencia ya te digo que lo estamos planteando lo hemos trasladado y seguiremos trasladando todas las cosas que estoy diciendo se están trasladando para que el poder legislativo pueda tenerlas en cuenta a ver si os hacen caso porque realmente es una cruz enorme el pensar que o sea todos los gastos que conlleva la atención la correcta atención a los hijos con parálisis cerebral o sea es un peso que tenemos encima de por vida de por vida y en el que siempre nunca tienen derechos individuales personales porque siempre o sea nos tienen en cuenta a los que estamos atendiendo precisamente a su subsistencia digna en fin yo de verdad no acabo de entender como como esto no se plantea seriamente pues para que entiendan que nuestra situación no tiene nada que ver nada que ver pues yo de verdad que vamos a seguir con esa labor que también es muy importante de incidencia política y vamos a tratar de poco a poco ir revirtiendo todas estas situaciones que además en el contexto de la parálisis cerebral todavía nos dejan más en desventaja ¿vale? gracias muchas gracias Marisol de verdad ¿más preguntas? ¿más preguntas? es verdad que bueno con los tiempos vamos a ir un poco ajustadas pero si podemos dar una última palabra ahora mismo y después seguimos dando voz vale mira tenemos unas tenemos tres ahora mismo tenidas vale vale voy a pasarle la palabra a Sonia San vale hola Sonia te tienes que reactivar el audio os iremos dando voz a lo largo del seminario es para ir avanzando en contenido hola Sonia hola ¿qué tal? ¿qué tal? mira ya verás no sé si he entendido bien has comentado que se van a mantener las prestaciones de discapacidad moderada y severa y el tramo que va desde el 33% al 65% esa se va a anular se va a extinguir ahí lo que pasa es que se subsumen el ingreso mínimo vital es decir ahí lo que va a pasar es a tramitarse por prestación de ingreso mínimo vital mientras las otras continúan siendo compatibles porque se entiende además que puede dar lugar a mayores prestaciones en el caso de discapacidad leve es la que se va al ingreso mínimo vital vale porque en el caso de nosotros en nuestro caso sí que tenemos gente que no llega al 65% de menores que entonces se les extinguirá esa prestación se tramitará por la vía del ingreso mínimo vital lo que puede suponer ya te digo en la práctica una dotación menor sí y luego otra otra duda que tengo ahora a través del mínimo vital se van a regular todas las prestaciones familiares entonces ¿esto será de manera automática este incremento que decías en las moderadas y en las severas o habrá que hacer perdona perdona a ver no se va a regular todo a través de esto es decir se mantienen prestaciones las únicas que se van a ir vale vamos a decirlo así a la vía del ingreso mínimo vital van a ser cuando yo tengo hijo a cargo o hija a cargo sin discapacidad o cuando tengo hijo o hija a cargo mayor de 18 años con una discapacidad del 33 al 64 esas van vía ingreso mínimo vital lo otro que comentas voy a tener que plantear una solicitud para que me den el complemento que ese va a ser el apartado último donde veamos cómo tenemos que hacer esa tramitación vale 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 muy bien entonces ahora como has dicho mayor de 18 años todos los que son menores de 18 años que no alcancen el 65% sí que se les va a mantener la prestación que no tenga que ver con el mínimo vital sí sí se les mantiene porque ahí no se establece un mínimo de discapacidad y ahí se contempla discapacidad vale menores de 18 años con discapacidad planteo prestación vale vale muy bien muchas gracias muchas gracias a ti Sonia vale pues lo primero agradeceros las dudas creo que son muy interesantes y vamos a continuar con con la exposición pero daremos lugar a más entramos en la parte más más complicada vale que es lo que estábamos hablando de qué se computa y cómo se computa lo primero de decir que a la hora de ya lo he mencionado pero lo primero de decir que a la hora de computar tanto ingresos como patrimonio vamos a ver primero los ingresos se tienen en cuenta a los ingresos de todos los integrantes vale cómo se van a computar o sea qué se van a computar y cómo el salario vale los salarios las rentas salariales valor íntegro esto qué significa ahora lo veremos tengo unas capturas tanto de la declaración de la renta que es como se ve bien esto como de algunas otras cuestiones que nos pueden clarificar el valor íntegro es el bruto de la nómina vale qué se tiene en cuenta también se tiene en cuenta las pensiones que tenga las contributivas y las no contributivas vale la diferencia entre una pensión contributiva y no contributiva las contributivas se ha tenido que cotizar a la seguridad social el ejemplo típico pues son las incapacidades laborales permanentes y las pensiones no contributivas pues son por ejemplo las que estábamos viendo las de por hijo a caro vale esto se va a tener en cuenta también a la hora de ver si estoy dentro de los umbrales o no lo estoy y también por su valor bruto decir y adelantar aunque esto es una cuestión patrimonial que las viviendas habituales quedan excluidas del cómputo o sea que ahora lo que voy a referenciar es qué sucede con las segundas viviendas las segundas viviendas que pueden estar en dos situaciones una vivienda alquilada si yo tengo una vivienda alquilada lo que voy a tener que calcular es ingresos menos gastos es decir lo que efectivamente me llega a mí ya veremos ahora en la declaración de la renta que además voy a aprovechar para lanzar algunos tics de cómo desgravar algunos gastos que generalmente no se hace y puedo tener la situación de tener una segunda vivienda y tenerla alquilada o puedo tener la situación de una segunda vivienda y que no esté alquilada también la van a computar la van a computar con una imputación que hace la declaración de la renta que es muy bajita y que vamos a ver en la casilla en concreto en la que figura es muy bajita se hace sobre un cálculo sobre el valor catastral y es muy poquito ¿vale? pero bueno sí que la van a tener en cuenta luego claro hemos hablado de rentas salariales pero ¿qué sucede con los trabajadores y las trabajadoras que trabajan por cuenta ajena? bueno pues aquí entramos en los regímenes especiales de la seguridad social ¿no? puedo tener la situación de actividades económicas porque me lo permita porque tengo una profesión liberal como puede ser un abogado un médico etcétera puedo estar en en el régimen de autónomos de funcionariado todo esto y aquí vamos a ver el concepto claro después también con ejemplos es por base imponible esto que es el bruto pero de esta parte lo digo un poco con imprecisión legal pero para que se entienda bien ¿vale? luego a nivel de ingresos ¿qué se va a tener en cuenta también? a nivel de ingresos lo que se va a tener en cuenta también es si yo recibo una donación pues el valor si yo hago una venta y tengo una ganancia patrimonial de esa venta porque la plusvalía se me va a tener en cuenta esa ganancia patrimonial ¿vale? hay ingresos que no computan y estos también hay que tenerlos claros son igual de importantes que los otros bueno no computan que salarios sociales había había una previsión una previsión anterior que eran las retas mínimas de inserción estas no van a computar obviamente luego también tener en cuenta que el real decreto sobre el ingreso mínimo y tal lo que se ha establecido es una cuantía a nivel estatal un tramo estatal pero las comunidades autónomas se las faculta para poder complementar ¿vale? y en ese complementar no se va a tener en cuenta para el cálculo de la dotación actualmente la semana pasada la Junta de Andalucía no la ha puesto negro sobre blanco pero sí que ha dicho que va a complementar entonces bueno es una muy buena iniciativa a ver si también el resto de las comunidades autónomas tienen la posibilidad de complementar y cubrir pues todas estas situaciones que estamos viendo que van quedando van quedando fuera ¿qué cosas tampoco no computan? pues lo que se llama jurídicamente como ayudas económicas públicas finalistas claramente lo que es esto es becas de comedor becas al estudio ayudas para la promoción de la autonomía estas las conoceréis muy bien porque son las que se piden para la adaptación de vivienda en temas de accesibilidad para la compra de determinados productos que son necesarios para la discapacidad como puede ser en mi caso son los audífonos pero como pueda ser también la silla de ruedas o cualquier otra cuestión como la norma prevé la compatibilidad con el empleo y trata de fomentar esto las prestaciones por desempleo tampoco las voy a computar y todo esto me estoy refiriendo a los ingresos y el patrimonio ahora cuando lo veamos del año anterior ¿vale? si yo tengo una ayuda en concepto de lesión bueno a ver aquí el ejemplo típico por ejemplo para que nos hagamos una idea que es esto pues puede ser los supuestos de colza talidomida que se les da o una adotación anual o una adotación mensual pues bueno esto tampoco se tiene en cuenta y tampoco las ayudas que suelen ser una cantidad única para víctimas de violencia de género ¿no? esto no computa ¿vale? en nuestro caso lo más importante las ayudas económicas públicas jornalistas posibles prestaciones por desempleo aquí estaría incluido el ERTE por cierto y los posibles complementos que pueda haber en las comunidades autónomas al ingreso mínimo vital vamos a aclarar un poquito cosas simplemente lo pongo como ejemplo como pantallazo uno para que lo tengáis y dos para que lo completamos bien aquí tenemos el ejemplo de una nómina ¿vale? en la nómina si yo os voy a calcular el bruto me tengo que atender tengo que atender realmente al devengado a lo que me pagan ¿vale? no puedo a lo que finalmente percibo no eso sería el líquido ¿vale? aquí tenemos lo mismo el ejemplo de lo que es una base imponible que ahora lo veremos pero con la base liquidable no con la base liquidable no porque sería que yo ya he deducido todo lo que puedo deducir en la declaración de la renta ¿vale? vale simplemente como pincelada ¿vale? pero que sepáis que la base imponible de la declaración de la renta se compone de dos conceptos la base imponible general donde van todos los rendimientos habituales que yo percibo por el trabajo que percibo a nivel de rentas inmobiliarias fundamentalmente y la base imponible del ahorro donde lo que yo tengo es oye estoy teniendo intereses a nivel de cuenta corriente estoy teniendo intereses a nivel de por ejemplo dividendos ¿vale? estoy teniendo una ganancia patrimonial que digamos que hemos visto antes por una venta ¿vale? eso iría ahí en el ahorro ¿vale? entonces esas dos bases imponibles se suman y el resultado de la suma de esas dos bases imponibles es lo que yo voy a tener que tener en cuenta a nivel de ingresos no la base liquidable ¿vale? más cosas aquí os decía el tema de las segundas viviendas ¿cómo va el tema del alquiler? a ver bueno este es el pantallazo que sale de la aplicación de la agencia tributaria aquí tendría que poner el arrendamiento y claro he dicho ingresos menos gastos y he comentado que muchas veces no se deducen todos los gastos que se debieran os los he puesto para conocimiento que sepáis que vale los ingresos forman parte de las cuotas que visualmente me van pagando los y las inquilinas pero yo puedo deducir aquí una serie de gastos por ejemplo puedo deducir la reparación o conservación de la vivienda eso sí con fatura puedo deducir los tributos que pago de libio de tasa de basura los que pague puedo deducir la comunidad de propietarios entonces el resultado que sería lo que yo recibo del inquilino y la inquilina menos todos estos gastos que puedo deducir eso sería lo que se computaría si no tengo bien deducidos los gastos me van a computar lo que haya puesto en declaración de la renta lo digo para que empecemos a introducir este tipo de gastos y no se está haciendo luego os comentaba lo de la renta inmobiliaria imputada esto es para el caso de viviendas que no están alquiladas esas viviendas que no están inquiladas se tienen en cuenta es en esta casilla lo que sucede es que van a hacer un porcentaje muy pequeño sobre el valor catastral que tenga la vivienda así a un grande rasgo a nivel fiscal ¿vale? para que se entienda bien ¿qué se computa también? el patrimonio hemos visto qué ingresos se tienen en cuenta pero ahora vamos a ver qué bienes patrimoniales se tienen en cuenta la vivienda habitual queda excluida ya lo he dicho antes si tuviera segundas viviendas locales y demás esos irían por el valor de mercado que va a ser una estimación luego normalmente con esto el valor de mercado lo comentan así porque pueden ampliar lo que es el valor catastral pero generalmente a la hora de imputar esto de tener este cómputo lo que van a tener en cuenta es el valor catastral porque el valor de mercado a veces es complicado estima y lo que hacen es subirlo un poco lo digo a efectos de que entendamos las fincas rústicas y urbanas directamente me figuran por valor catastral si tengo fincas rústicas me van a computar muy poquito las fincas urbanas son las que pueden dar un mayor un mayor aumento ¿qué también van a tener en cuenta? pues van a tener en cuenta el valor que yo tenía 31 de diciembre a nivel monetario es decir cuentas corrientes si tengo planes de pensiones ¿vale? fondos de inmersión todo esto con el valor que tenga ¿vale? 31 de diciembre y había una pregunta antes al principio los administradores que hayan excluidos de poder solicitar el derecho al ingreso mínimo vital si no eres administrador lo que tienes es acciones con los individuos me da igual o participaciones te las van a tener en cuenta para el cómputo del patrimonio por el porcentaje que tengas dentro de la empresa ¿vale? pero no estás excluido per se de lo que es la percepción de este derecho vale hacemos un recordatorio decíamos que los requisitos para percibir el ingreso mínimo vital eran hallarse situación de vulnerabilidad económica vamos a traducir esto con supuestos familias unipersonales por ejemplo el caso que nos comentaba no recuerdo tu nombre lo siento pero nos comentabas nos hacías una pregunta sobre una persona que el único ingreso que tenía era hijo a cargo pues si está por debajo de este de hasta 16.614 podría solicitar ¿vale? teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho pero podría solicitar al final aquí en nuestros casos que vamos a generalmente en parálisis se le vamos a tener que tener en cuenta pues rentas salariales y las hay pensiones y posible valor que podamos tener de alguna finca rústica o de alguna local si es que tenemos si hay gente de Galicia pues bajos que eso me quedó me quedó marcado cuando estuve allí y eso fundamentalmente es lo que vamos a tener en cuenta y en base a lo que he explicado que es cómo se computa a nivel fiscal los valores que he comentado ¿vale? otro supuesto típico de parálisis cerebral pueden ser familias monoparentales familias monoparentales que tengan a un hijo o una hija con parálisis cerebral vemos que aquí se premia la ley lo hace estos son los cálculos que yo he establecido en base a lo que dice la normativa pero se premia a las familias monoparentales y se aumenta los ingresos hasta casi 30.000 euros ¿vale? ¿qué vamos a poder que otra situación tipo tenemos? pues tenemos dos progenitores y un hijo o hija con parálisis cerebral vemos que aumenta hasta 36.550 luego este es el máximo o sea que aquí tenemos dos progenitores un hijo o hija con parálisis cerebral y un hijo sin discapacidad si tuviéramos dos hijos con parálisis cerebral o dos hijas con parálisis cerebral o uno con parálisis cerebral y otro tipo de discapacidad el baremo que me dan es esto ¿vale? aquí pues Marisol nos ha comentado claramente habrá que mirar porque claro no estamos en la misma situación me ha puesto ese máximo legal pero ojo que las situaciones no son equiparables ¿no? ¿qué cuantías? porque vamos hemos visto ahora cuál es el cómputo ¿vale? ahora si si tenéis dudas me las planteáis pero vamos a ver cuáles serían las cuantías una vez que yo ya he visto que cumplo esos umbrales que marca la ley teniendo en cuenta los ingresos y patrimonio que tengo cómo se tienen en cuenta cómo se computa y que no me pase de ese umbral que marca ¿a qué voy a tener derecho? pues si no tengo estos máximos que vienen en naranja que son los mismos supuestos que antes solo que he grosado con lo que voy a poder percibir mensualmente es el máximo al que yo tengo derecho ahora si yo tengo yo tengo que hacer un complemento como decíamos en el caso de las prestaciones por hijo a cargo yo lo que voy a tener que hacer es si la prestación estoy en este supuesto que tengo soy dos progenitores hay dos progenitores madre y padre padre y padre o madre y madre y tienen un hijo o una hija con parálisis cerebral y un hijo o una hija sin discapacidad el máximo que me da que me da la ley es esto 1.015 euros imaginemos que yo con los ingresos que tengo por otro tipo de prestaciones me quedo por debajo de eso pues pido un complemento estamos hablando de 600 y pico euros hasta 1.015 pues tendría derecho a ese complemento ¿vale? ¿cuándo me permiten complementar? en esto la verdad que el complemento se permite simplemente cuando haya una diferencia mensual de al menos 10 euros ahí tengo posibilidad de complementar ¿vale? entonces hasta aquí habríamos tendríamos ya claro qué es cuáles son los requisitos y personas beneficiarias que lo pueden recibir la compatibilidad que existe con las prestaciones por hijo a cargo y cómo se computa todo esto nos queda por ver la tramitación pero me gustaría de nuevo volveros a dar la palabra para que trasladéis vuestras consultas don sole si nos puedes decir qué hay qué preguntas hay sí mira te voy a trasladar una una pregunta de un espectador anónimo que nos hizo hace un rato que dice que para que una unidad convivencial reciba el INEV deben de estar todos empadronados en la misma vivienda efectivamente sí o sea tienen que estar empadronados todos en la misma vivienda sino lo que tendríamos si estuvieran en diferentes viviendas tendríamos diferentes unidades de convivencia y se tendría que solicitar dos dos prestaciones de ingreso mínimo vital ¿vale? ahora cuando veamos la tramitación vamos a ver esto pero la clave está ahí el empadronamiento me conforma la unidad de convivencia incluso me las conforma cuando hay vínculo matrimonial o de pareja de hecho o sea a nivel civil y también me la conforma incluso en supuestos en los que estoy simplemente compartiendo piso pero estamos todos empadronados y estamos todos en situación de vulnerabilidad económica entonces la clave está en el empadronamiento efectivamente Muy bien mira ahora le voy a dar la palabra a Lidia Arbueyes que nos hizo una pregunta de un caso concreto hace un ratito también Hola Lidia si puede reactivar el audio darle al ok ¿está? ¿está así? ¿está así? es algo muy concreto sería un caso de regrupación familiar padre con estancia en España superior a tres años el resto es la familia no llevan más de ocho meses en España y son la mujer tres hijos uno de ellos con una discapacidad severa ¿vale? un 75% como no llevan no llevan al año de permanencia en España no tienen derecho a otras prestaciones ¿vale? ni salario social básico ni prestación de hijo a cargo ¿tienen derecho al ingreso mínimo vital computando todos los miembros o solamente el padre? solamente el padre ¿sabes lo que pasa ahí? que del ingreso mínimo vital prevé la residencia de un año es una prestación que prevé la residencia de un año entonces aquí estaríamos con el padre si es verdad que en el momento que pase claro que están en situación de vulnerabilidad económica y parece que normativamente no se les está dando respuesta parece porque es la realidad entonces aquí tendríamos que esperar a que transcurran los cuatro meses para poder solicitar esto lo que sí podríamos Lidia en este sentido te invito y os invito en general por favor que pongáis ahora el para las entidades que forman parte del movimiento asociativo a espacio en servicio de asesoría jurídica poner el correo por favor y aquí lo que sí que podríamos es estudiar el caso para ver qué ayudas sociales podríamos plantear porque es verdad que con el COVID pues hay ayudas que se han previsto específicamente para el alquiler otras para suministros entonces ahí podríamos tratar de paliar un poco la situación durante estos cuatro meses Lidia Vale, de acuerdo Gracias A ti A ti Ahora le voy a dar la palabra a Ángeles a Luisa Rodríguez Barrio que también nos ha puesto una pregunta Hola Hola Luisa Hola Buenos días Yo creo que lo has dejado claro pero bueno era simplemente por confirmar cuando te refieres a los ingresos que computan entiendo que ahí también está incluido la prestación por cuidados en el entorno familiar la prestación por dependencia ¿verdad? También computaría como ingreso Sí, porque es una prestación no contributiva entonces esa se tiene que computar Se tiene que computar Vale, perfecto Muchas gracias A ti Luisa Voy a darle la palabra a Roberto y a Pace Burkos No tiene micrófono entonces se ha trasladado la pregunta a Lela porque lo comentó antes Vale Mira Mira una de las preguntas que nos hace dice que en el caso de que ambos cónyuges estén separados y la custodia de los menores sea compartida ¿cómo se determina el reparto de los menores a la hora de establecer la unidad familiar de cara al cálculo de los límites económicos para el acceso al ingreso mínimo vital? Preguntaza En ese caso lo que yo tengo es que al estar en régimen de custodia compartida voy a computar los menores en los dos casos ¿vale? No hay una proporción que la ley establezca de a ti te corresponde tanto o tanto o sea yo tener un régimen de guarda y custodia compartida si lo tuviera de guarda y custodia vinculado a un a un cónyuge exclusivamente sería con ese pero al estar en custodia compartida se se computa con los dos Mira te voy a trasladar una pregunta de José María Blas que tiene dificultades para hacerla él personalmente simplemente pregunta ¿y las herencias intervienen? Las herencias intervienen como ganancias patrimoniales entonces cuando yo recibo una herencia me van a ser computadas como yo ya he recibido herencias y sean cuantiosas en el año anterior las posibilidades de que sea sujeto del ingreso mínimo vital son bajas lo digo claramente porque hay una ganancia patrimonial muy importante a no ser que la cuantidad sea baja de la herencia si la cuantidad fuese baja pues no pero como sea alta complicado vale ahora le voy a dar la palabra a Susana Gutiérrez vale Susana dale ok activar el micrófono ya estás Susana te escuchamos Susana te escuchamos pero no no con claridad parece que hay problema técnico entonces invito a Susana a que nos traslade la pregunta y que y que nos la haga llegar son soles vale mira la pregunta de Susana dice si el patrimonio protegido de la persona con discapacidad también se conmigo en cuenta muy muy buena pregunta el patrimonio protegido se concibe como una masa patrimonial que es invisible para Hacienda lo vamos a decir así tengo yo una hucha que la estoy haciendo invisible esa es la gran ventaja de hecho el patrimonio protegido sumado al hecho de el beneficio fiscal que puede alcanzar hasta el 25% de retorno la declaración de la renta entonces teniendo en cuenta que es una masa invisible no se computa eso es muy muy importante ahora le voy a dar la palabra a Nuria a Nuria Parra Nuria tienes que darle al ok ya está hola Nuria te escuchamos nos vuelve a pasar lo mismo que con Susana no no consigue no consigue transmitirnos correctamente se ve pero se oye difuso te traslado la pregunta la prestación de cuidados en el entorno familiar de dependencia computaría sí sí porque es una la pregunta también es una prestación no contributiva en esa medida computa vale mira te voy a trasladar una pregunta de Jimena Gómez que creo que tenía problemas con el audio dice una persona adulta con un hijo con parálisis cerebral tiene más dificultades y más pastos que dos personas adultas con un hijo con parálisis cerebral no van a poder ni respirar estos valemos no son humanos es lo que ha comentado Marisol antes a ver Jimena estoy totalmente de acuerdo es que además es verdad que la ley ha previsto un umbral más alto para las familias monoparentales pero claro es que está planteando una disposición general para todos los supuestos la discapacidad donde queda es que esto es una realidad habría que ampliar esos umbrales y además considerar a las personas a los ingresos computar el ingreso patrimonial de las personas directamente con parálisis cerebral que no medía la unidad familiar Vale le voy a dar la palabra a Esther Machado que tiene otra pregunta Hola otra vez Hola Esther ¿qué tal? Tengo una duda y es que esto sí que necesito que me quede muy claro en cuanto a las prestaciones por desempleo y los subsidios en la diapositiva anterior ponía que no computaban como ingresos ¿no? No computaban Pero ¿solo los subsidios o también la prestación por desempleo? Los subsidios y las prestaciones por eso se referencia también a la situación de ERTE o sea en cuanto a esas prestaciones que se reciben a nivel laboral en situación de suspensión o situación de pues eso de que se haya resuelto la relación contractual no computaban no computaban porque se entiende que el ingreso mínimo y tal lo que está tratando es de favorecer la inclusión entonces si se computaran esas personas que no están trabajando ¿cómo luego activarían esa inclusión? Claro es que tenemos muchísimas personas cobrando la renta activa de inserción entonces eso es un tema importante Claro por eso te digo que ahí con la renta activa de inserción y con las prestaciones se puede solicitar y se debe solicitar porque no se tiene en cuenta por esa dinámica que te ese pensamiento que aquí yo creo se ha acertado el poder legislativo Vale pues muchas gracias Nada Mira te voy a trasladar una pregunta del espectador Anónimo dice buenos días la cuantía en el caso de familia unipersonal hasta 16.614 se refiere anualmente Anualmente todos en términos anuales lo que hemos visto de dotaciones o sea los 1.015 en el caso máximo los 461 que sería el caso de la familia unipersonal o que vive personas que viven solas esos son mensuales son cálculos mensuales pero los 16.000 43.000 29.000 o 36.000 que son los supuestos que hemos ido desgranando son anuales Vale Le voy a dar la palabra a Laura que ha levantado la mano Laura Martel Vale Tenemos esta última palabra luego procedemos a continuar con la tramitación y yo estoy abierta a que sigamos preguntando y que me sigáis trasladando dudas al final de la sesión ¿vale? Hola Mira no me queda claro cuando hay una una custodia compartida ¿cómo se a ver ¿cómo solicitan obligatoriamente el empadronamiento esos menores aunque estén en custodia compartida están empadronados en uno de los dos domicilios? ¿cómo puede la familia bueno demostrar que realmente con la sentencia suficiente o qué necesitarían? A ver voy a decir algo como truco ¿vale? Yo aquí lo que haría sería que un progenitor la solicite y dejamos la situación de divorcio decimos que estamos en situación de divorcio y que la solicite ese progenitor y que la solicite el otro con los otros dos menores ahora si lo que quiero hacer lo digo por lo siguiente o sea si yo planteo la sentencia de divorcio lo que me van a hacer es que me van a imputar a los dos menores a las dos personas si esto me interesa meto la sentencia de divorcio ¿vale? si esto no me interesa pues hago el meter la solicitud solo con el progenitor por el lado y el otro progenitor con los menores o sea tengo que observar en función de la familia y de la casuística qué posible situación me puede interesar más no sé si me explico abiertamente si coge lápiz y papel y haces cuentas ¿no? exactamente y en la que más nos interese pues así justificamos claro exactamente porque aquí realmente no se prevé dentro de los documentos que la agencia tributaria lo vamos a ver con la tramitación va a mirar no se prevé la sentencia de divorcio entonces como no se prevé la sentencia de divorcio yo aquí puedo argumentarla o no argumentarla en función de lo que me interese ¿vale? vale y entonces la pensión de alimento computaría como ingreso Ángeles la pensión de alimentos que se ha previsto a nivel de herencia no cuando hay un divorcio cuando hay una separación eso no no vale ok no pensaba que me decías porque es que hay una previsión que un tipo de legado es una pensión de alimentos que se computaría pero en el caso de las pensiones de alimentos que se dan de progenitor a progenitor porque ya se están computando sus propios ingresos o sea sería duplicar si te das cuenta ajá claro cierto muy bien muchas gracias nada vale pues si os parece pasamos a a ver la última parte y quedó abierta más dudas ¿vale? es para que veamos también cómo se hace la tramitación vale realmente aquí para tramitarlo hay que tener claro a dónde dirigirse el Instituto Nacional de la Seguridad Social no es exactamente la Seguridad Social es un ente público que depende de la Seguridad Social pero es otro ente ¿vale? han establecido modelos han establecido modelos normalizados entonces eso es un modelo que yo simplemente es un modelo sencillo que yo simplemente cumplimento y a ese modelo sencillo que cumplimento lo que tengo que adjuntarles esta serie de documentos que vamos a tallar lo decía al principio un documento firmado por todos los integrantes de la unidad de convivencia así es que no es una familia unipersonal que es un supuesto que en nuestro caso va a ser muy limitado pues aquí tengo que facilitar este documento firmado por todos y por todas luego tengo que tener los DNIs NIES en el caso de de personas extranjeras o en el caso de menores esa acreditación está con menores que no están legalmente los menores no están obligados a tener DNI hasta los 14 años hasta esa fecha con el certificado de nacimiento me puede suplir generalmente solemos haber tramitado los DNIs pero que sepáis que existiría esta posibilidad aquí está la clave que muchos habéis y muchos y muchas habéis comentado que es el certificado de empadronamiento en el certificado de empadronamiento voy a poder ver cuáles son los integrantes de la unidad familiar en su caso inscripción en el registro central de extranjeros sería la otra vía luego me van a solicitar y yo en principio a priori es que considero que es la mejor vía también porque simplifica el trámite una declaración responsable de ingresos y patrimonios eso quiere decir que van a consultar mi declaración de la renta del año pasado y ya está con esto lo que hago es autorizarle a Hacienda a que la consulte el certificado de demanda de empleo porque es un requisito que tengo que cumplir que estoy en posición en disposición del empleo y luego en el caso de las unidades de conveniencia piden más cosas piden el libro de familia piden el certificado de registro civil que aquí lo que me cumple con el certificado de registro civil es acreditar que estoy con vínculo matrimonial o como pareja de hecho a ver importante cuestiones importantes el plazo de resolución que tiene la administración cuando yo solicito el ingreso mínimo vital es de tres meses en tres meses me tienen que notificar expresamente vale y en esa notificación expresa me pueden decir que me lo conceden o que me lo deniegan o pasados esos tres meses opera lo que se llama silencio negativo explicamos silencio negativo es que aunque la administración no me diga nada expresamente no me notifique yo tengo que entender denegada vale de todas maneras y esto por aplicación jurisprudencial lo digo de cara a posibles recursos que pueda interponer como reposición o apelación yo lo que puedo hacer lo que se entiende jurisprudencialmente y lo que se ha admitido ya es que como la administración ha tenido dejación a la hora de resolver expresamente que es lo que tiene que hacer pues yo voy a poder interponer esos recursos en cualquier momento vale y otra cuestión muy importante también como sabéis el plazo de solicitud se inició el 15 de junio y lo que se ha previsto a nivel de disposición transitoria es que del 15 de junio al 15 de septiembre es decir se han dejado tres meses para que se tramiten todas estas solicitudes y que tengan efectos retroactivos a nivel económico a 1 de julio que quiere decir que si yo solicito antes del 15 de septiembre y tengo todos estos documentos y espero tengo claro toda la situación después de este seminario web a mí si me lo conceden me van a empezar a pagar desde el 1 de junio esto es muy importante bastante desconocido por lo que animo a que si se va a solicitar el ingreso mínimo vital o el complemento por ingreso mínimo vital que es el mismo trámite se haga en este periodo ventana que se ha previsto legalmente para que yo me pueda beneficiar desde el 1 de junio vale con esto lo que sería el abordaje teórico práctico que estamos viendo quedaría terminado ahora lo que sí me gustaría por favor es que sigáis trasladando vuestras consultas así que quedo a vuestra disposición Ángeles mira te voy a trasladar una pregunta de Roberto que creo que tenía problemas para trasladarla a él que es bastante coincidente con Ana Masnou vale dice que en caso de dos personas con discapacidad que comparten domicilio pero no existe una relación más allá de la de compartir vivienda a efectos prácticos serían con dos unidades familiares y personales independientes no si comparten si comparten si comparten vivienda perdón se entiende como una unidad de convivencia si es que están empadronados esas dos personas en la misma vivienda aquí las unidades de convivencia las va a marcar el padrón entonces si figuran los dos se van a computar los ingresos de los dos para la percepción del ingreso mínimo vital si no computaran los dos en la misma vivienda aunque compartan piso pero estén empadronados uno en una y otro en otra entonces ya sí que irían particularmente individualmente vale vale voy a darle la palabra a Paula Gándara Gándara a ver Paula tienes que reactivar el el audio dale ok y se te reactiva Paula conseguimos reactivar bueno pues en ese caso te paso la pregunta que parece ser que tiene algún problema dice que no le queda claro el tema de las pensiones de alimentos tienen el caso de una madre con la custodia de sus tres hijos y percibe del padre 500 euros al mes en concepto de pensión de alimentos esto computa las pensiones de alimentos como se entiende que los progenitores si van a querer solicitar el ingreso mínimo vital ya forman parte de sus ingresos porque las percibirán o bien por rentas salariales actividades económicas o por rendimientos inmobiliarios o sea por alquileres no computan ¿vale? no computan a ver las preguntas voy a darle la palabra a María bueno parece ser que no está no lo encuentro María Portal por Roja pregunta las repercusiones de la pensión no contributiva por invalidez e ingreso mínimo vital pues son compatibles entonces lo que yo voy a tener que hacer o sea se me van a computar a la hora de calcular si tengo derecho a esta prestación pero son compatibles o sea que si estoy por debajo de esos umbrales que hemos visto lo voy a poder solicitar le voy a dar la palabra a Ana Masnou que tenía una pregunta que le hemos intentado responder que era parecida a la de a la de Roberto pero quiere consultar Ana puedes activar hola hola buenos días mira yo me he quedado con la duda de a la hora de dos personas con discapacidad si comparten piso que habéis dicho que cuenta como una sola unidad de convivencia pero entonces significa que solo una de esas personas puede solicitar el ingreso mínimo vital claro en la solicitud figuran los dos y lo que va y lo que va a hacer la administración es complementar a esas dos personas a las dos pero pero ojo va a complementar a las dos pero lo que va a hacer es complementar hasta ese máximo de mil quince euros ¿me explico? vale vale bueno en este caso sería menos bueno si estaríamos en el máximo porque son dos personas que computan como cual nos ponemos en el máximo pero mil quince euros vale pero la solicitud solo la entra una persona tiene que meter las dos porque en la tramitación lo que tengo que hacer es considerar si estoy en el mismo empadronamiento vale que eso es lo que fija las unidades de convivencia si estoy en el mismo empadronamiento otra de las cosas que voy a tener que ajuntar como documento va a ser una declaración de voluntad de solicitar el ingreso mínimo vital por parte de las personas que lo conforman vale de acuerdo vale y otra pregunta en el caso de personas con discapacidad exutelados que se encuentran en la edad entre los 21 y 23 años estas personas se está valorando desde el gobierno de que entren dentro de los beneficiarios porque ahora mismo quedan excluidos a ver ahora mismo quedan excluidos también aclaro quedan excluidos como titulares del derecho lo que quiere decir es que alguien que tienen que ser sus tutores necesariamente van a solicitar ese ingreso mínimo vital que le llegará vía tutor pero es que no tienen tutores la mayoría si están tutelados tienen que tener tutores no son ex-tutelados 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 sí es decir un proceso claro a los 21 años dejan de estar tutelados y de los 21 a los 23 pues justo este colectivo queda desprotegido porque no pueden acceder a ningún tipo de prestación vale es que les voy a hacer una aclaración aquí a nivel legal al decir tutelados o sea con tutela nos referimos a situaciones de incapacitación judicial vale hasta lo otro que me has comentado es patria potestad es un régimen distinto esas personas si están en patria potestad o sea evidentemente no están en patria potestad y no están tampoco en supuestos de tutela lo que sí que ocurre es que pueden estar formando una unidad de convivencia seguir viviendo con su padre y con su madre entonces entrarían en una situación de unidad de convivencia y lo que tendríamos que ver es todos los ingresos que tiene esa familia todos los integrantes de esa familia incluida las propias personas con parálisis cerebral y ver si puedo solicitar el complemento de ingreso mínimo vital pero no quedan desprotegidos per se lo que pasa que en este caso los solicitantes son todos los integrantes de la unidad familia ¿vale? ¿me explica? sí, sí gracias estupendo a ti Ana le vamos a dar la palabra a Begoña Fernández que levantó la mano ¿vale? hola hola Begoña ¿qué tal? hola buenos días mira yo quería hacer una consulta es que igual me he perdido un poquito cuando has dicho el tema de hacer la solicitud desde el 15 de junio al 15 de septiembre la retroactividad la cobras desde el 1 de junio pero fuera de cuando si haces la solicitud a finales de septiembre entonces ya no tienes derecho a cobrar esta retroactividad no pierdes la retroactividad o sea vas a tener derecho a cobrar el ingreso mínimo vital pero a partir del momento en el que lo solicites por eso es muy importante que se solicite antes porque además te digo también una cosa si a mí me falta alguno de los documentos que hemos visto porque no he conseguido tenerlo pero meto la solicitud y luego Susano yo ya estoy dentro del plazo para pedir la retroactividad ahora si no hago esto si no meto la solicitud lo he perdido la retroactividad entonces por eso insistía en que se hiciera antes del 15 de septiembre y ya aprovechando que estoy en antena la consulta que ha hecho la otra chica que no recuerdo el nombre sobre el tema que ha dicho que es tutelados no lo digo porque yo alguna vez bueno me he visto en estas yo no sé si se refería a eso sí que es verdad que entre 21 y 23 años ya no perciben ninguna ayuda con discapacidad yo hablo de discapacidad leve entonces supongo que la consideración que se tendría serían sus ingresos aunque vivan solos o con un compañero de piso los ingresos con vulnerabilidad económica entiendo ahí se van a tener si tienen efectivamente si son mayores ya no de 21 sino de 18 años y tienen una discapacidad leve no van a tener derecho a prestaciones van a tener derecho a ayudas finalistas o determinadas cosas pero no prestación como tal que se conciben siempre a partir de la discapacidad moderada entonces ahí lo que voy a tener que tener en cuenta son sus ingresos sus ingresos a todos los efectos que hemos visto si trabajan si no trabajan porque si están dentro de la horquilla conforman una unidad de convivencia quienes estén compartiendo ese piso y si están dentro de la horquilla tienen derecho al ingreso mínimo vital y más aún porque además es que lo que se prevé la norma es que estas discapacidades leves se sumen justamente en lo que es el ingreso mínimo vital o sea que tengo que solicitar y tengo que solicitar por esa vía con la unidad de convivencia que estén que estén teniendo ¿vale? Perfecto muchas gracias a todos a vergoña Mira te voy a trasladar una pregunta que nos hace Valentina a través del chat que no tiene micrófono dice has dicho que el IMV es compatible con prestaciones y subsidios por desempleo pero y al contrario considera el servicio de empleo compatible el IMV con esas prestaciones o subsidios sí al establecer una compatibilidad la estableces de forma recíproca de todas formas cuando tú solicitas en el SEP en el Servicio Estatal de Empleo Público las prestaciones por desempleo los subsidios por desempleo en su diferente naturaleza como la renta activa bueno su diferente naturaleza que hay hay bastantes previsiones cuando tú lo solicitas ahí no se tiene en cuenta nada más que tu situación a nivel contractual y laboral o sea no se va a valorar si tienes ingreso mínimo vital o no pero vamos que cuando hay una compatibilidad de cualquier prestación lo que hace es que es de forma recíproca independientemente de donde solicites primero o después ¿vale? Mira te voy a trasladar ahora una pregunta de Susana Gutiérrez que tiene también problemas con el micro ¿es obligatorio que presenten demanda de empleo? ¿y si son personas perdona que se me ha ido ¿y si son personas que están trabajando pero no llegan a los ingresos marcados? Vale es imprescindible que presenten la demanda de empleo pero si están trabajando y no llegan a los ingresos directamente como están en situación activa a nivel laboral no van a tener que presentar la demanda de empleo simplemente van a tener que presentar el resto de documentación y se tendrán en cuenta los ingresos y si no llegan pues tendrán derecho a la prestación ¿vale? Vale Mira le voy a dar la palabra a Concepción Flotaz que quiere hacer una pregunta Concepción ¿puedes activar el audio? Dale ok cuando te aparezca Concepción me parece que tenemos dificultades no sé si ha puesto la pregunta por escrito Mira Concepción es que se te oye muy lejos no se escucha bien No tiene el micro abierto Mira cuando hablan de personas con análisis cerebral duplican ¿también duplica con personas con discapacidad intelectual? Sí sí también duplican con personas con discapacidad intelectual lo que pasa que ahí lo que me puede variar es según los grados que tengan de discapacidad sobre todo de cara a la compatibilidad con prestaciones por hijo a cargo porque si no llegan al 65% esa prestación por hijo a cargo ahora mismo va a quedar subsumida directamente y se va a tramitar vía ingreso mínimo vital ¿vale? Pero sí computan Sí Vale Tenemos dos consultas de espectadores anónimos ¿vale? Una dice que el computo de todos los bienes y patrimonios de la unidad convivencial o de la familia unipersonal unipersonal ¿lo hace siempre la declaración de la renta o quién lo hace? Al final aquí la clave es que si tú le vas a dar aunque la ley te establezca todos esos cómputos y que yo he querido detallar sobre todo para que nos hagamos una idea porque hay casos en los que se ha hecho o no se ha hecho declaración de la renta yo con la declaración responsable que le hago a Hacienda me van a consultar la declaración de la renta y van a aplicar lo que venga a la declaración de la renta Si otra cosa sería el supuesto yo no he hecho bien la declaración de la renta entonces ahí puedo la Hacienda va a consultar va a consultar todo pero en principio como aproximación muy buena es esa también es verdad que la propia seguridad social ha establecido un un cómputo un simulador del cómputo en el que puedo hacer aproximaciones pero yo considero que mejor hacerlas más que por ese servicio que se ha habilitado por la propia declaración de la renta que yo tenga sobre todo si he hecho declaraciones conjuntas es que aquí hay muchos supuestos y por eso no he hecho esa afirmación tasativamente porque puedo tener declaraciones separadas vale entonces tendría que considerarlas También un espectador anónimo nos hace una consulta concreta si la unidad familiar es de tres personas adultas todas ellas mayores de edad madre hija sin discapacidad y hija con discapacidad superior al 75% repíteme son solo es un momento por favor perdona la unidad familiar está compuesta de tres personas adultas todas ellas mayores de edad madre la hija sin discapacidad la hija con discapacidad superior al 75% se podría solicitar el ingreso mínimo vital y de las cuaterías dichas anteriormente cuáles serían serían los adultos más una hija con parálisis cerebral me tengo que poner en el supuesto de monoparentalidad y lo que este supuesto no lo había contemplado como tipo tendría que estar estaría en el máximo ¿vale? ¿por qué? porque me computan la hija creo que has dicho hija con parálisis cerebral me computa por dos luego tengo a la otra persona aunque sea mayor de edad y luego tengo un progenitor con lo cual estoy en el último supuesto o sea el umbral sería 43.000 y pico ¿vale? no lo había contemplado como tipo porque pensaba que no se haría pero la realidad siempre supera a la afición bueno en cualquier caso que no lo había contemplado pero que sería el último supuesto ¿vale? vale le voy a dar la palabra a María Ángeles Lima a ver si tenemos suerte y puede conectar perfectamente para que traslade su pregunta María Ángeles mientras María Ángel bueno ya María Ángeles ya está hola María Ángeles hola buenas mira mi pregunta va encaminada entiendo que el ingreso mínimo vital se revisará anualmente si varía los ingresos de la unidad familiar ¿verdad? como ocurre con otras prestaciones si se va a revisar anualmente pero se va a hacer automáticamente porque date cuenta que como ya está haciendo la declaración de la renta voy a tener que incluir pues se va a hacer automáticamente en principio yo no voy a tener que hacer un trámite extra simplemente de oficio la administración va a revisar y si considera que sobrepasaba los umbrales porque lo ve en la declaración de la renta fundamentalmente que es donde lo va a ver me lo va a retirar y me va a comunicar que me lo retira pero no tengo que hacer un trámite extraordinario una vez lo pido no va a haber que informar de los cambios que se producen en la situación de la unidad familiar a ver tienes la obligación de informar sobre todo que cambios pueden surgir aquí o sea no tanto los ingresos y patrimonios que ya de oficio lo va a tener que hacer la administración pero imagínate que hay un proceso que se parte la unidad familiar entonces eso sí lo voy a tener que informar o sea estás obligado es una de las obligaciones que tienes al percibir esta prestación y es ese día el supuesto en el que yo voy a tener que hacer esa esa labor a estancia de parte pero por lo demás lo que es a nivel patrimonial y de ingresos eso lo va a hacer haciendo automáticamente Muy bien muchas gracias A ti María Ángeles Mira tenemos una consulta de un espectador anónimo que dice que el IMEUD con qué ayudas es compatible y bueno tenemos a Valentina también de San Fernando que en concreto con la compatibilidad de las prestaciones y subsidios por desempleo dice que el IMEUD es compatible con prestaciones y servicios por desempleo pero y al contrario ¿considera el servicio de empleo compatible el IMEUD con esas prestaciones y los subsidios? A ver la última pregunta creo haberla contestado evidentemente cuando la ley la norma en general el ordenamiento jurídico establece una compatibilidad la establece en ambas direcciones es bidireccional es decir va a ser compatible a efectos de ingreso mínimo vital y va a ser compatible también en el servicio público de empleo además el servicio público de empleo lo que considera es las situaciones derivadas de previas relaciones contractuales o de situación de desempleo pero no me va a considerar el resto de ingresos que tengo ¿vale? o sea donde voy a tener que prestar más atención a esa compatibilidad es más bien a la hora de solicitar el ingreso mínimo vital que simplemente es que eso no se tiene en cuenta pero vamos que hay bidireccionalidad luego el resto ¿con qué prestaciones es compatible? a ver es compatible con todas las prestaciones ¿vale? ya lo hemos dicho ¿eh? es como pero repaso las prestaciones que exclusivamente es incompatible es que acabo antes exclusivamente es incompatible con las prestaciones por hijo a cargo o hija a cargo sin discapacidad si estoy percibiendo alguna de ese tipo o con discapacidad menor al 33% que es lo mismo que situación de no discapacidad en todo lo demás es compatible y luego además hemos destacado algunas que ni siquiera compuntan para los ingresos como son las ayudas para comprarme una silla de ruedas ayudas para adaptar la vivienda ¿vale? no sé si hay alguna pregunta más específica sobre este particular porque por lo demás es así Mira Ángeles ahora te voy a trasladar una pregunta de Roberto ¿vale? que dice que en el caso de una persona que resida en plaza privada de residencia no financiada directamente con fondos públicos pero que por otro lado percibe una prestación vinculada al servicio para el acceso a residencia derivada de la ley de dependencia se entendería que se trata de una plaza pública y no tendría acceso a la solicitud de la renta Exactamente aquí es donde está y además lo he destacado al principio mucho porque claro parecería de lo que dice la norma que solo son las residencias públicas pero no es así porque cuando hablan de financiación pública están incluyendo ahí pues todos los servicios de concierto están incluyendo ahí todas las prestaciones que puedan venir derivadas por la ley de dependencia entonces realmente lo que han hecho con esta norma es excluir a las personas que viven en entornos residenciales o incluso en nuestras estructuras habitacionales y esto no parece muy lógico porque lo que tengo yo que aquí medir es si esas personas están en situación de vulnerabilidad económica con independencia absoluta de si de si de la estructura habitacional que tengan porque pueden estar en situación de vulnerabilidad económica igualmente sobre todo porque si pensamos que esto se hace a la inclusión la inclusión no se agota exclusivamente con el hecho de tener una vivienda y de tener apoyos los que necesiten no va mucho más allá y para ese ir mucho más allá necesito dotaciones económicas ¿no? ¿más preguntas? Mira le voy a dar la palabra a Javi que ha levantado la mano activa el micro ya hola hola buenas hola buenas pero yo no se escucha ahora pues nosotros a ti sí Javi a ver hola hola no no se escucha os la escribo ¿vale? mientras que Javi escribe la pregunta voy a trasladar una pregunta de Meritxel que dice que si el ingreso por osfandad computa el ingreso por osfandad computa es otra de las prestaciones que computa ahí tengo que ver porque normalmente no suele ser mucho el ingreso que se percibe también depende de la situación porque claro como viene de algo contributivo pues ahí depende mucho de la situación pero sí que me computa Mira no nos ha llegado todavía la pregunta de Javi otra de José María que dice que si la entidad es PAPE puede hacer el papeleo como presentarlo por ejemplo en términos administrativos hay una facultad que es que no necesito una situación de representación legal para realizar los papeleos entonces lo único que me puede pedir la administración en ese sentido es una autorización por parte de los y las solicitantes pero a priori puedo realizar el trámite cosa que puede facilitar y ayudar bastante a las familias en cualquier caso yo creo que el apoyo más importante que se debe prestar a las familias desde la entidad de esas PAPE sobre todo aclarar la documentación que van a tener que ajuntar a esa solicitud y también en relación a todo lo que hemos dicho mirar si realmente están en los umbrales pero bueno se puede hacer esa solicitud con la actualización bueno la pregunta de Javi no nos ha llegado voy a intentar conectarlo otra vez a ver si ahora nos escucha porque no tenemos en principio más preguntas veía en cambio Javi hola disculpa ahora te podemos escuchar si yo os escucho también vale bueno agradeceros el seminario y mi pregunta está relacionada con todas aquellas personas que percibaron una prestación no contributiva cuando real cosa que sea compatible además con el ingreso mínimo vital solo pueden hacer la solicitud para solicitar el complemento ¿no? hasta el máximo establecido en cada supuesto claro lo que pasa es que el trámite es el mismo yo tengo que hacer la solicitud y lo que tengo que presentar es la misma documentación me refiero a complemento o sea es como se califica jurídicamente pero me refiero a complemento es que si ya están percibiendo una prestación previa del carácter que tenga en este caso no contributiva lo que va a hacer la administración es que si la dotación queda por debajo me va a dar lo que me resta ¿vale? pero el trámite es exactamente igual ¿eh? vale perfecto gracias a ti Ángeles tenemos una pregunta de un espectador anónimo ¿los servicios sociales podrían también tramitar el ingreso mínimo vital? bueno es una vía muy indirecta lo que ocurre con servicios sociales que si yo pido una citación a nivel de servicios sociales me van a informar de todas las prestaciones a las que tengo derecho de todas las ayudas a las que tengo derecho entonces al final me van a remitir luego a que realice yo entonces yo aconsejo que se vaya al INSS porque es la es la entidad pública que que es ahora mismo que tiene la titularidad de la tramitación entonces es que me van a derivar ¿vale? porque normalmente los trabajadores sociales bueno esto depende también mucho de las autonomías y del trabajador del trabajador social vinculado al servicio social pero generalmente no me van a hacer la tramitación me van a derivar entonces yo creo que es más fácil ir directamente al INSS adjuntar la documentación que hacer ese paso previo a servicios sociales servicios sociales me puede prestar apoyo pero generalmente no me tramitan ¿más preguntas? Sí le voy a dar la palabra a Verónica Díaz que nos ha hecho una pregunta a ver si podemos activar su audio Pues figuras un sol es a nivel técnico como reiniciar audio lo que normalmente suele significar que no tiene ah vale bien Hola Verónica Hola Verónica Hola Verónica Verónica Te traslado la pregunta porque parece ser que no la escuchamos dice Hola he buscado el cómputo para dos adultos 23.260 euros es correcto si los dos tienen discapacidad sigue siendo esa cuantía o es otra gracias Tendríamos que ver el supuesto de discapacidad pero obviamente me puede aumentar la cuantía sobre todo por el cómputo que se hace duplicado vale entonces me puedo poner un supuesto de mayor cantía y en este caso estarían el máximo entonces pasaríamos de los 23.000 que efectivamente es correcto en el caso de dos adultos al supuesto de 43.000 vale vale le voy a dar la palabra nuevamente a Ana Masnow hola Ana hola 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 ¿me escucháis? sí hola de nuevo mira mi pregunta era bueno yo estoy en Cataluña y entonces en Cataluña está la renda garantida por ciudadanía que son 500 y pico euros entonces ¿se complementa del ingreso mínimo vital pueden complementar con la renta garantida? mira aquí hay este es un supuesto una pregunta muy buena que te agradezco Ana porque aquí lo que se hace es fíjate lo que se hace es uno se computa por uno si no supera el 1,5% del IPREM que en este caso según me comentas de todas maneras tengo el máximo lo voy a poner ¿vale? para que lo veas se complementa sin problemas ¿vale? lo que pasa que a ver ¿dónde lo tenía? aquí si no supero mira con las prestaciones autonómicas como es el caso de Cataluña si yo no supero 11.279 euros por ese concepto me van a dar el ingreso mínimo vital o me lo van a complementar ¿vale? entonces ahí está la clave o sea se permite que las autonomías complementen yo creo que con la cuantía que me has dicho mensual no llega ¿vale? habría que calcularlo pero creo que no porque son en torno a 6.000 y pico ¿vale? entonces no llega 6.000 y pico lo que pasa que tendría que ser con el medio pues estaríamos en torno a 9.000 y algo entonces no llega y has que comprobarlo bien ¿vale? pero en principio no llega pues podrías solicitar de acuerdo muy bien te voy a trasladar una pregunta de un espectador anónimo que dice ¿hasta qué máximo económico puede complementar el ingreso mínimo vital? ¿hasta qué máximo económico? es que el máximo económico o la dotación máxima va a depender de la estructura familiar que yo tenga si yo estoy soy una persona que vive sola el máximo van a ser 461 euros si soy una persona que soy monoparental una estructura familiar monoparental y tengo un hijo o una hija con parálisis cerebral el máximo van a ser 839 con algo pero si soy por ejemplo una estructura familiar que son dos progenitores con un hijo o una hija con parálisis cerebral el máximo van a ser 879 euros pero si me voy al máximo de los máximos que es que yo tenga dos progenitores que sea la estructura esté compuesta por dos progenitores un hijo o una hija con parálisis cerebral y otro o otra u otra sin discapacidad el máximo será 1015 euros entonces yo tengo que darme cuenta primero analizar en qué estructura estoy ver los cómputos que acompañan los umbrales máximos de ingresos y de patrimonio que acompañan a esa estructura una vez veo esos umbrales y veo que puedo solicitar el ingreso mínimo mitad de la misma manera veo cuál va a ser la cuantía máxima que me van a dar y en base a esa cuantía máxima si tengo otra prestación del tipo que sea la voy a tener que restar y optar por el complemento ¿vale? Bueno Ángeles en este momento ya no tenemos más preguntas Vale Vale son soles bueno pues en el crono en el crono entonces ahora lo que sí por favor me gustaría es que rellenarais una pequeña encuesta son solo cinco preguntas que os vamos a lanzar acerca en la que nos digáis pues eso el grado de satisfacción si realmente os ha sido útil el seminario web y luego hay una última pregunta en la que proponemos una serie de temas sobre la temática de derechos que pedimos que por favor marquéis aquellos que os interesaría abordar para que podamos tenerlo en cuenta y en el caso de que algún algún tema porque hemos contemplado diez pero que algún tema no esté en esa lista que va a salir como desplegable pues lo hagáis llegar mediante correo electrónico ¿vale? Os dejo mi correo No está incluida educación pero es que educación la vamos a abordar específicamente en un momento bastante relevante Entonces si es educación os sugiero que no la no la incluyáis o no me mandéis correo electrónico ¿vale? No está incluida por ese motivo porque ya la la hemos previsto abordar ¿vale? Entonces y sobre todo quería dar las gracias nuevamente a todas y a todos creo que la participación ha sido muy enriquecedora espero de verdad que la exposición haya sido lo suficientemente clarificadora y que todas las consultas y cuestiones que habéis ido planteando hayan quedado bien resueltas no obstante vuelvo a repetir que para las entidades a espacio disponemos de un servicio de seguridad jurídica ¿vale? Entonces podemos valorar este tipo de situaciones de vulnerabilidad sobre todo de cara a aquellas que quedan fuera como la consulta que nos lanzaba Lidia de Aspaz y Gijón entonces bueno de nuevo ponemos el correo electrónico para que os podáis dirigir a este servicio y espero de verdad que que haya sido un seminario de vuestro interés agradezco nuevamente el trabajo que han hecho mis compañeras Son Soles y Viviana porque sin este trabajo no hubiera sido posible realmente hacer este seminario web es súper importante el control técnico además su involucración ha sido muy positiva y agradezco también nuevamente a las entidades y federaciones que habéis compartido y habéis divulgado este seminario web en nuestras diferentes redes sociales os doy las gracias de corazón así como aquellas otras organizaciones del mundo de la discapacidad o incluso organizaciones anjenas al mundo de la discapacidad que también han compartido el seminario así que de verdad muchas gracias quedo a vuestra disposición para futuros seminarios y quedo también a vuestra disposición desde el servicio de asesoría jurídica y como no como ya le he comentado a Marisol que ha intervenido para manifestarnos su razonado malestar también como desde la incidencia política para tratar que poco a poco los derechos de las personas con parálisis cerebral se vayan poniendo en primera línea porque la realidad es que todavía quedan muchas cosas por cambiar entonces por mi parte muchas gracias y cualquier cuestión pues aquí estoy finalizó vamos a dejar un espacio para que continúen contestando un poquito más de tiempo y y Gracias. Gracias. De acuerdo, Marisol. Muchas gracias, Marcelina, por tus... A todos, muchas gracias, de verdad. Ya tengo a Jaime que ha levantado la mano. Pues, bueno, mientras tenemos este espacio en el que se va contestando la encuesta, por mi parte no habría ningún problema en darle paso. Jaime, activa el audio si quieres hablar con nosotros. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Sí, te he escuchado. Vale. Por lo que he visto en el seminario, quería dejar las preguntas para el final, por si alguien me lo ha preguntado antes. Vamos a ver entonces lo que... Para que me quede clara una cuestión. O sea, esto lo pides como la renta vital, lo pides y lo pides a través de lo que es la seguridad social, lo solicitas a través de ahí y ellos ven si es realmente una solicitud de renta vital o complemento. Claro. Es que, a ver, realmente ellos van a estimar si te van a dar la máxima, que sería darte el ingreso mínimo vital o si, como ya tienes otra prestación, te la van a complementar. Vale, pero no eres tú el que al rellenar la documentación solicitas complementos. Son ellos los que directamente ven que lo tuyo va a ser simplemente complemento, ¿no? Exacto. Porque al final, realmente, lo que estamos aquí es poniéndonos en todos los escenarios. Ellos nos han establecido, que me parece bien, porque si no hubiera sido muy complicado, un trámite único para poder abarcar todo este tipo de solicitudes. Entonces, van a dotar en esa cuantía, con el máximo o con menos, en función de si recibes otra prestación. Pero, realmente, es el mismo. Vale, o sea, que simplemente, vale. Era tener eso claro para, directamente lo solicito y ya está, y que ellos mismos me digan, pues, de realmente lo que me van a aportar. Vale. En vez de la seguridad social, Jaime es al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Es el INSS donde lo tienes que tramitar, ¿vale? Te lo digo porque si vas a la seguridad social, luego te van a hacer ir a la otra entidad pública, aunque depende de la seguridad social, no es exactamente. Y para que, encima, con todo el COVID, con las citas y demás, pues, para que vayas directamente a donde... Entendido. De todas formas, en mi caso, las dos están en el mismo edificio y, bueno, pues, tampoco me van a decir, pues, ponte esta otra cola y pide cita para... Vale, vale, entendido. De todas formas, lo hago en el INSS. Perfecto. Para solicitar la hora de solicitar la cita, lo pido en el INSS y ya está. Es que aquí en Madrid, si haces eso, realmente tienes un camino de una a otra. Entonces, yo estoy con mi mentalidad de Madrid. Vale, yo estoy en un municipio, vamos, me correspondería a Móstoles, pero vamos, me ha quedado claro. Vale, perfecto, Jaime. Muchas gracias. A ti. Vale, pues, yo creo que podemos dar por finalizado el seminario porque más o menos, no sé cuántas respuestas tenemos, la verdad, pero... Bueno, me gustaría que hubieras respondido más, pero en cualquier caso podemos dar por finalizado el seminario. Con eso nos podemos hacer una idea de... Muchas gracias, Lidia. Me encanta que os sea útil el cuaderno. Haremos uno sobre incapacitaciones, clarificando el tema de las incapacitaciones judiciales vinculadas al anteproyecto y el posible impacto que pueda tener nuestro colectivo también. Y os animo a la difusión del cuaderno digital y, bueno, pues, gracias, Lidia. Pues, nada, muchas gracias y, bueno, espero contar con vosotros y con vosotras. Esperamos, mis compañeras y yo, en otro momento. Gracias, Lidia. La he parado yo